Esta noche vuelve a la pantalla chica uno de los personajes que revolucionaron los años 80. MacGyver, el hombre que con un clip, una banda elástica y un poco de cinta adhesiva armabas las armas más increíbles para combatir el crimen. Fue tal el furor que generó la serie original, arrancó en 1985 y siguió hasta 1992 que ahora se decidió armar un reboot que justamente se podrá ver desde este jueves 26 de octubre a las 22 hectosegundos por Universal Channel, en un estreno para toda Latinoamérica. En esta nueva versión, el joven Angus MacGyver, interpretado por Lucas Till lidera una organización clandestina dentro del gobierno de los Estados Unidos para resolver misiones imposibles y salvar vidas. Su ambicioso compañero de cuarto build vos ser, Justin Ides, y trata de lidiar con los retos personales propios de un joven de su edad. ¿Cómo es de esperarse? No. 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 No.